¿La palabra buena? No. Lo mismo es decir... ¡Yuno! ¡Yuno! Eso me pasa. Por abrir la boca cuando no la toca. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ana! ¡Firme con la defensa! ¡Firme con la defensa! ¿Alguien está hecho con él? ¿Ah? El 10. No, no le acostamos. ¿Estás jugando esto bien la primera? Sí. ¡Bien! 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 ¡Ocho metros! ¡A cuidarse! ¡Firme! ¡Dale brazo! ¡Bien! 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 Terminalo Este que está acá Se golpearon, se golpearon, se golpearon Se chocaron Se engancharon, ¿viste cómo se engancharon? Se chocaron las dos Se enganchan Lo voy a querer echar Pero ¿por qué lo voy a echar? Si no es a propósito Se chocan Si no es a propósito Sí, las rojas ¿Sí? ¿Sacó las rojas del bolsillo? No, no Pero no me tocó Para mí se chocan No, se quedó Se lastimó Se lastimó la rodilla Tomá Pasale que quiere papel, mi amor Para limpiarse No sé si tiene el Rami Pero ahí tenés por las dos Se lastimó uno de los chicos Para eso, pero ¿qué necesita de ahí? Porque hay otro Una gasita ¿Tendrá? ¡Mili! Imagino que no lo, ¿no? Si una... Es fortuita Es fortuita la situación Corta Pará, pará, pará Si el arquero está afuera, güo A ver Está bien, está bien Qué golpe El otro chico está muy lástima Ah, pero es un golpe Claro, vamos a ver No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Los picos de la hija para que se recibe! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué le vas a sacar a Marí? ¿Por qué le vas a sacar a Marí? ¿Lo tocó? Se metió la mano al bolsillo y también pensé que sacaba. ¿Le alcanzó a tocar? No, no, le habló. Bien, bien, bien. Tincho. Alar, el rebote, el rebote, uno el rebote. Ahí está. Alar, cuando venga el Tincho decirle que no le hable a los jugadores. Ok, que no le hable, no le hable, porque hoy es quien no le hable, que el Chico va a jugar. ¡Dale, Marí, dale, Marí! ¡Bien, bien, Leito, bien! ¡Bien, Leito! ¡Bien, Leito, bien, Leito! ¡Bien, Leito! ¡Bien,ヤ! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Se desdoblan ahí. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 son dos partidos hoy no sé si me va a alcanzar la batería no sé si me va a alcanzar la batería son dos partidos hoy día yo sé que allá adentro tengo es de ustedes chicos no sé si me va a alcanzar la batería entendí que era el chico de la batería he hecho la batería es de su vamos a intentar ver cómo se puede por qué No entiendo la vueltita, no, 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 no la entiendo.